... Muy buenos días, estamos a jueves 27 de septiembre... ...y hay que decir que estamos ultimando prácticamente... ...la semana, ayer el tiempo pues nos dejó unas lluvias torrenciales... ...en la capital y muy torrenciales en la provincia... ...aunque muy cerquita en un barrio en Villarrubia... ...pues también sufrimos inundaciones, sufrimos... ...los vecinos sufrieron, bueno pues... ...lo que viene a pasar y a ocurrir... ...cuando en muy poco espacio de tiempo cae tanta agua de golpe ¿no?... ...los bomberos tuvieron que actuar y nosotros pues también estuvimos allí... ...lo han podido ver con José Luis... ...y lo verán más profundamente esta tarde en el informativo... ...nosotros vamos a conocer el tiempo que va a hacer hoy en Córdoba y provincia... ...porque tenemos que saber... ...si vamos a continuar con esos chubascos, tormentas... ...o lluvias torrenciales... ...o por lo pronto nos va a dar hoy una tregua... ...y el calor va a seguir siendo el protagonista de esta semana. Buenos días, el cielo poco nuboso hoy en Córdoba... ...con nubosidad de evolución diurna en las sierras... ...hoy en todo caso no esperamos precipitaciones... ...y temperaturas sin variaciones... ...esperamos máximas de 28 grados en Priego de Córdoba... ...29 en Lucena... ...30 grados en Pozo Blanco... ...Doña Mencia, Hinojosa y Peñarrea por lo nuevo... ...los 31 en Puente Genil y Cabra... ...y los 34 en Córdoba y Palma del Río... ...el viento sopla de componente este... ...algo intenso durante esta mañana... ...ya por la tarde irá mainando a flojo. Tomamos un café... ...bueno, 34 grados que se esperan en Córdoba... ...es decir, sigue la calor... ...sigue no con tanta fuerza como los días anteriores... ...pero sí es cierto que hoy no va a llover por lo pronto... ...pero sí que nos va a acompañar el sol... ...en nuestra jornada de hoy... ...bueno pues vamos a dedicarle hoy la parte de la entrevista... ...a una familia concretamente... ...tenemos aquí a una representante de esta familia... ...está con nosotros María del Mar Donoso... ...a la que yo le doy las gracias... ...profundamente por atendernos... ...y por querer compartir este desayuno... ...este café y media con nosotros... ...Maria del Mar, muy buenos días... ...buenos días... ...días muy complicados... ...el martes os acompañamos a la familia Donoso... ...a esa concentración... ...que todos los años tenéis... ...pidiendo justicia por tu hermana... ...por Soledad Donoso... ...hace 26 años... ...en los que no habéis parado... ...de luchar, de pelear... ...y de intentar que se haga justicia... ...¿qué es lo que ocurrió hace 26 años?... ...muy brevemente no vamos tampoco... ...para poner a la gente en situación... ...y cómo ha ido transcurriendo el tiempo... ...y qué es lo que la familia ha vivido... ...bueno pues ya sale de casa un 28 de septiembre de 1992... ...dirección a su trabajo... ...al cual no llega nunca... ...recibimos una llamada telefónica del jefe... ...diciendo que no había llegado a trabajar... ...y a partir de ahí... ...pues nos ponemos en marcha... ...para comenzar la búsqueda... ...mis padres... ...mi padres se presentan en la comisaría... ...le dicen que como es mayor de edad... ...que hasta las 48 horas... ...no se puede poner la denuncia... ...pero nosotros pues por un sitio, por otro... ...comenzamos a buscar... ...y así sucesivamente... ...y ella aparece 14 días después... ...14 días después... ...o sea 14 días de busca intensiva por toda la ciudad... ...y desesperada vamos además de hecho... ...ya no sabíamos dónde buscar... ...ya la gente empezó a ir a... ...a querer... ...le echaran las cartas... ...sí que en aquella época quizá era... ...algo a lo que se recurría mucho ¿no?... ...y claro decían... ...la han visto en un pueblo que empieza por A... ...pues allí íbamos corriendo... ...todos los pueblos de... ...la provincia que empezaban por A... ...así incontinuamente durante los 14 días... ...mi madre un día la veía... ...muerta... ...otro día la veía... ...como que se había ido de la casa... ...y no quería saber nada... ...otro día entonces era un... ...lo que le iban diciendo a ella... ...un descontrol... ...total... ...a los 14 días recibe una llamada en casa... ...a mi padre... ...diciéndole que vayan a... ...a la comisaría... ...y allí le dicen para reconocer... ...las pertenencias de ella... ...puesto que no le permiten... ...entrar a reconocer el cuerpo... ...un familiar nuestro que es médico... ...se ofrece para reconocer el cuerpo... ...y tampoco se lo permiten... ...no lo niegan por completo... ...el reconocer el cuerpo... ...entonces nosotros... ...solamente reconocimos... ...que era mi hermana... ...por los objetos personales... ...por la ropa que llevaba... ...ese día cuando salió de casa... ...pero por nada más... ...nos dejaron... ...ni nos permitieron reconocer el cuerpo... ...ni nos permitieron que pasara por la... ...por la iglesia... ...en ese primer momento... ...la autopsia... ...nos dice... ...que ha fallecido el primer día... ...por los restos que tenía en el estómago... ...por lo que había comido... ...pero que no encuentran causa... ...real... ...por la que había fallecido... ...que podría haber sido muerte natural... ...o que ella podría haber ido a suicidarse... ...allí aquel sitio... ...un sitio en el que... ...es conocido como la arena al alto... ...allí no se puede acceder andando... ...y de muy difícil acceso... ...entonces... ...resulta que claro... ...nosotros eso no lo creemos para nada... ...entonces continuamente ha sido una lucha... ...ha sido... ...un despropósito total... ...por parte de... ...de todo el mundo... ...porque... ...a todas las puertas que íbamos llamando... ...nos la iban cerrando... ...empezamos a pelear... ...mi madre... ...se ofrecieron... ...de tantos programas que fueron... ...se ofrecieron a... ...se ofrecieron unos detectives de Barcelona... ...a llevar el caso... ...y claro... ...nosotros nos agarramos un clavo ardiendo... ...los contratamos... ...nos llevaron tres millones de pesetas... ...que mi madre se hipotecó... ...hasta... ...vamos mis padres se hipotecaron... ...no sirvió de... ...vamos prácticamente no sirvió de nada... ...porque de hecho se llevaron los dineros... ...y no hicieron nada... ...cuando se le dijo que no se le podía dar más dinero... ...ya no volvieron más... ...y así sucesivamente... ...una serie de acontecimientos... ...de que desde primera hora... ...pues esto no... ...le hemos visto que... ...que ha habido... ...o que ha habido un propósito de ocultar... ...o un propósito de... ...de no saber... ...porque yo siempre he dicho... ...y sigo reafirmando... ...de que no existe crimen perfecto... ...que si no, mala investigación... ...entonces nosotros nos hemos dado cuenta... ...que desde primera hora... ...la investigación no ha sido la correcta... ...porque... ...porque tú no me puedes decir... ...como yo manifestaba... ...el martes, la concentración... ...tú no me puedes decir... ...en una autopsia primera... ...en la que el cuerpo está reciente... ...y se le ve todo absolutamente... ...aunque... ...resulte por parte de alguien... ...de un familiar hablar fríamente de esto... ...pero son 26 años hablando del mismo tema... ...eh... ...hablar... ...de decir... ...de que ha podido ser muerte natural... ...y que ve... ...y que 20 años después... ...que conseguimos reabrir casos... ...que suman el cuerpo... ...nos diga la autopsia... ...que ha sido brutalmente asesinada... ...¿cómo puede ser eso?... ...¿cómo nos puedes decir... ...que ese golpe 20 años después... ...fue mucho más duro... ...que el primero de cuando la encontramos... ...porque cuando la encontramos... ...hemos estado 20 años viviendo... ...con la incertidumbre de... ...si sufrió... ...si no sufrió... ...qué le pasó... ...mi madre se tiró muchos años... ...pensando que estaba viva... ...porque no la podía... ...no la pudo reconocer... ...no la pudo reconocer... ...claro... ...entonces... ...eh... ...eran una serie de acontecimientos... ...que eran complicados... ...entonces... ...eh... ...20 años después... ...que te digan... ...eh... 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 ...no es que ha sido muerte natural... ...es que encima... ...la han matado... ...y han muerto... ...de una forma... ...muy... ...muy violenta... ...y muy desagradable... ...eh... ...no voy a dar detalles... ...porque no vienen a cuento... ...ni le interesa... ...a la gente saber exactamente... ...nada... ...pero... ...fue bastante desagradable... ...enterarte 20 años después... ...que para nosotros... ...ha sido un golpe... ...muy muy duro... ...enterarnos de la manera... ...que murió mi hermana... ...habéis pedido... ...una vez que se ha sumado... ...se ha vuelto a abrir el caso... ...se sumó... ...el cuerpo de tu hermana... ...se han vuelto a hacer esa... ...autoxia... ...ya... ...eh... ...ahora 20 años después... ...y esos resultados... ...habéis pedido explicaciones... ...de la primera autoxia... ...y de todo lo que... ...sí... ...explicaciones siempre hemos pedido... ...la mala suerte... ...que hemos tenido es que... ...el primer forense... ...que realiza la autoxia... ...había fallecido... ...por lo tanto no le podía pedir responsabilidades... ...y la ayudante era simplemente un ayudante... ...era lo que el forense decía... ...entonces aquí... ...eh... ...lo que vamos viendo poco a poco... ...es que cada uno se va quitando la responsabilidad... ...de lo que ha ido sucediendo poco a poco... ...tanto en temas de declaraciones... ...de situaciones... ...de pruebas... ...de todo... ...unos se han ido quitando la... ...la... ...esas responsabilidades ¿no?... ...porque como... ...hace 26 años... ...los que están actualmente... ...pues no... ...saben lo que hicieron... ...los que hace 26 años actuaban... ...entonces... ...es un poco un despropósito total... ...desde primera hora... ...lo que estamos viendo nosotros... ...con el caso de mi hermana. María del Mar... ...eh... ...tenéis vosotros... ...hecho... ...o habéis planteado... ...qué fue lo que ocurrió aquel día... ...vosotros tenéis vuestra propia teoría... ...¿no?... ...sí... ...vamos... ...nosotros creemos... ...eh... ...ella no se montó en un coche... ...de alguien que no conociera... ...porque sabéis que llegó allí con un coche... ...eh... ...sí porque según un testigo que hubo... ...cuando se reabrió el caso... ...es que... ...la ponen en el sitio... ...en el lugar... ...eh... ...que llega en coche ¿no?... ...en un vehículo... ...en un Volkswagen Gold Rock... ...eh... ...porque ella iba andando al trabajo... ...al trabajo... ...ella normalmente iba en moto... ...pero ese día le prestó la moto a mi hermana la mayor... ...y entonces se fue andando... ...y mi hermana quedó en recogerla en la moto... ...en la moto... ...eh... ...entonces... ...eh... ...nuestra... ...conjetura real es que nosotros pensamos... ...eh... ...ella se tuvo que subir con algún conocido... ...ella con alguien que no conociera no... ...aunque es verdad que era muy abierta... ...era muy charachera... ...y ya él se confiaba de todo el mundo... ...pero para decir de subirse... ...y entonces yo pienso que eso fue un poco... ...subirse con alguien conocido... ...y ya verse una situación... ...ante la que no podía... ...echar marcha atrás... ...ni bajarse del coche... ...ni tomar decisiones propias por sí misma... ...bueno... ...¿qué os dicen a día de hoy... ...eh... ...policía... ...investigación... ...hay... ...os dicen algo... ...no... ...nada... ...rotundamente... ...o sea se ha abierto el caso... ...eh... ...no, el caso no está abierto... ...no está... ...ah... ...el caso está sobreseído... ...sobreseído... ...el caso... ...distaminaron que... ...por... ...porque no había pruebas suficientes... ...se imputó en su momento... ...cuando se ha reabriado el caso... ...se imputó en su momento a una persona... ...pero por no haber pruebas suficientes... ...que ellos lo que querían realmente... ...era poner a esa persona en el lugar del crimen... ...pues deciden que no lo pueden condenar... ...y no lo pueden sentar en un banquillo... ...por lo tanto... ...deciden que se sobresegue el caso... ...puesto que no existen unas pruebas reales... ...y factibles... ...que es que es imposible que existan 26 años después... ...prácticamente... ...pero claro, ahora mismo el caso está... ...a expectativas de que surca alguna prueba... ...o surja algo... ...pero realmente... ...ese es el problema... ...que aquí quien buscamos... ...o quien... ...seguimos luchando... ...somos la familia y la gente que tenemos alrededor... ...que nos apoya con todo el caso... ...la que nos vaya ayudando... ...dándonos pistas de... ...pues podíamos hacer esto... ...podíamos averiguar esto... ...hablar con la subdelegada... ...hablar con... ...para ir buscando soluciones... ...a la situación que estamos teniendo... ...Mario Dalmar... ...veinte años después... ...cuando se reabrió el caso... ...y demás... ...salta... ...este testigo... ...que la vio subirse en un coche... ...no la vio... ...no dijeron nada... ...en esos catorce días... ...de búsqueda... ...nadie... ...nadie la vio en esos catorce días de búsqueda... ...según el testigo sí... ...sí lo dijo... ...según el testigo sí... ...lo dijo... ...pero no le hicieron caso... ...o sea el testigo... ...de los veinte años después... ...en su día cuando se estaba en la búsqueda... ...cuando apareció... ...cuando apareció... ...y vio, reconoció... ...a la persona... ...fue a decir que... ...lo que él había vivido... ...era un camionero que iba a descargar allí... ...porque eran las graveras antiguas... ...a descargar allí... ...y vio la situación... ...de una disputa entre una pareja... ...que se baja del coche... ...que ya no se quiere bajar... ...que es la obligada a bajarse... ...y luego... ...a la vuelta pues ve... ...en tres viajes que da... ...el a la vuelta... ...que vuelve... ...con el coche solo... ...eh... ...a toda velocidad... ...sin pararse porque aquello es muy estrecho... ...lo que es el camino a la barca es muy estrecho... ...todo el mundo lo conoce... ...a toda velocidad... ...eh... ...solo... ...pero claro... ...él en ese momento... ...no le da por pensar... ...que pudiera haber pasado algo... ...me imagino que él no... ...en su mente no cabría... ...¿eh?... ...¿qué le encuentra a tu hermana?... ...pues... ...según tenemos entendido... ...la encuentra... ...un muchacho que estaba caminando por allí... ...en aquel momento... ...cazando pajaritos... ...y tropieza con ella... ...tropieza con el cuerpo... ...y entonces da la bola de alarma... ...que no era conocido de la familia... ...no ni nada ¿no?... ...o sea era una persona que... ...luego sí nos hemos enterado... ...que era un vecino del barrio... ...allá a los años nos hemos enterado... ...porque no se atrevió nunca a decirnos... ...que era un vecino cercano del barrio... ...y que le habían pastado mucho... ...como la había encontrado... ...y como la había visto... ...y entonces... ...nunca quiso decirnos... ...lo que había visto... ...¿qué es lo que esperáis María del Mar?... ...porque después de 26 años... ...después de... ...reabrirse un caso 20 años después... ...eh... ...una exhumación... ...una segunda autopsia... ...el palo... ...de conocer que... ...tu hermana no... ...no fue por muerte natural... ...o... ...o porque ella quisiera... ...irse... ...sino... ...que fue una muerte violenta... ...después de salir este testigo... ...ahora... ...en su día salió... ...pero ahora ya... ...dentro del caso... ...hombre nosotros lo que esperamos es que... ...a ver si... ...hombre... ...por lo menos que nos escuchen... ...que le hagan... ...que escuchen a la familia... ...de que las cosas que estamos viendo... ...que estamos... ...últimamente enterándonos y demás... ...de que por lo menos a ver si así... ...pues poquito a poco podemos conseguir... ...con unas cosas y otras de que... ...consigamos por lo menos reabrir el caso... ...y que quieran seguir trabajando en él... ...porque hombre... ...porque no es justo... ...es que aparte que no es justo... ...que es que un asesino está suelto... ...que es que lo mismo que nos ha pasado a nosotros... ...como familiares... ...le puede pasar a cualquier otra familia... ...y no quiere decir que porque haya pasado 26 años... ...no lo vuelva a hacer... ...es que... ...eso no se sabe si puede... ...volver a recaer en la misma situación ¿no?... ...y aparte porque es que... ...necesitamos cerrar ese capítulo... ...necesitamos... ...que... ...que sí, que nosotros hemos enterrado... ...esto de mi hermana... ...que sabemos dónde está... ...que tenemos esa tranquilidad... ...porque encima... ...hace tres años... ...eh... ...tuvimos un... ...una situación muy macabra... ...de que... ...nos fueron a entregar los restos... ...y cuando nos entregaron los restos... ...no estaban completos... ...solamente había dos huesos... ...madre mía de mi vida... ...nos dijeron que no sabían dónde estaban los restos... ...entonces por eso desde primera hora... ...sigo reivindicando y sigo diciendo... ...que este caso no es normal... ...que este caso hay algo que... ...o no interesa... ...o no se puede... ...o simplemente... ...no puede haber tantos fallos en el mismo caso... ...o simplemente pues... ...no saben por dónde tirar... ...26 años después... ...entonces es una serie de cosas... ...muy macabras y de situaciones muy complicadas... ...para la familia... ...para que encima se nos trate de una manera... ...que no nos den la oportunidad... ...de poder hacerle justicia... ...y poder luchar... ...por lo que ella se merece ¿no?... ...porque tenga... ...pues pueda descansar... ...y tenga su justicia hecha... ...y aunque el entierro digno ya lo ha tenido... ...26 años después... ...que no lo estuvo en su momento... ...porque en su momento no pudiste enterrarla... ...sí ¿no?... ...sí se enterró... ...pero ni los restos pasaron por la iglesia... ...ni nada... ...y fue absolutamente al cementerio... ...no lo permitieron... ...pero ¿por qué razón?... ...la única razón que nos dijeron... ...que el cuerpo estaba en muy mal estado... ...y no podía pasar por la iglesia... ...pero vamos que... ...no tiene que ver una cosa con la otra... ...para nosotros no tiene nada que ver una cosa con la otra... ...lo que pasa es que el problema de esto es... ...que por suerte... ...no te pasan estas cosas más de una vez en la vida ¿no?... ...entonces nosotros nos fiábamos y creíamos... ...todo lo que nos decían... ...no nos dejaron reconocerla... ...pensamos que era lo normal... ...no nos dejaron que pasara por la iglesia... ...pensamos que era lo normal... ...no nos permitieron que la llevaran hasta... ...donde le iban a enterrar... ...que la cogieran... ...la caja... ...la llevaron directamente del cementerio en el carro... ...porque nos lo permitían... ...que se tocara... ...una cosa... ...por eso ha habido tantas... ...situaciones raras... ...y situaciones de difícil comprensión para todo el mundo ¿no?... ...y sobre todo para la familia que llevamos 26 años... ...con esta lucha diciendo que desde primera hora... ...el caso no se ha tratado como tenía que haberse tratado. ...como es que yo cada vez que estoy diciendo algo más me asombro... ...pues imagínate... ...más me asombro... ...hombre a mí para mí es difícil y duro... ...es verdad que yo muchas veces cuando hablo del caso... ...se me... ...me da cargo de conciencia en algunas situaciones hablar... ...porque pienso que la gente cuando me escucha hablar... ...me escucha hablar con frialdad... ...a lo mejor... ...bueno es que después de 26 años ya... ...pero es que son 26 años con una lucha incansable... ...una lucha que es verdad que las fuerzas desfallecen mucho... ...porque hemos tenido una época muy mala... ...muchas decepciones... ...muchas decepciones y sobre todo cuando nos entregan la anterior vez... ...los restos que fue de la forma tan macabra... ...a nosotros nos dicen que no saben dónde están... ...que no lo encuentran... ...eso nos hizo hundirnos... ...nos hizo decir... ...si esto está pasando con el cuerpo... ...que no puede estar pasando más... ...qué barbaridad... ...entonces una serie de situaciones... ...complicadas y difíciles... ...entonces ya vas tomando conciencia de lo que hay... ...y te vas intentando adaptar a la situación... ...e intenta hacer conciencia sobre todo... ...de que puede ser que esto prescriba... ...y no hayamos sacado nada en claro... ...entonces te quedas con el consuelo de que digas que... ...si no lo paga aquí... ...que lo pague de cualquier otra manera o que... ...a quién tenemos que recurrir... ...pues ahora mismo... ...estamos un poco en manos de todo un poco... ...de que no escuche el juzgado... ...de que si entregamos una carta de reapertura... ...no la acepten para poder continuar... ...le hemos solicitado ayuda a la subdelega de gobierno... ...que por cierto tengo que agradecerle... ...que el trato que nos ha recibido... ...y como nos ha tratado en todo momento... ...incluso el día de la concentración... ...ella iba a venir pero por problemas de agenda... ...y me mandó un mensaje particular... ...diciendo que lo sentía... ...que ahí estaba para lo que hiciera falta... ...entonces vamos a intentar ir... ...que mando un poco cartuchos por todos lados... ...para ver si de esta manera podemos conseguir algo... ...yo estuve personalmente hablando con el secretario judicial... ...también me trató con mucho respeto... ...e intentó darme las explicaciones... ...dentro de lo que él podía hablar... ...su forma... ...porque claro yo tampoco puedo acceder... ...la familia libremente no puede acceder a nada... ...esto tiene un protocolo... ...y esto tiene una forma de trabajo... ...un abogado, un procurador... ...nosotros no podemos saltarnos los protocolos... ...pero si queremos es... ...que al día de hoy... ...se nos escuche a la familia... ...que si yo voy a hablar con alguien... ...y creo que tenemos algo de razón... ...que nos digan cómo tenemos que hacerlo... ...pero que se nos escuche y nos den la oportunidad... ...de hacerlo. Pues desde aquí nosotros vamos a hacer lo posible... ...porque este mensaje se traslade... ...y porque sobre todo se haga justicia... ...de una bella por Soledad Donoso... ...Maria del Mar... ...imagino que para tu madre... ...estos 26 años son 26 losas... ...enormes... ...que la hemos visto en el vídeo... ...en las imágenes... ...que yo no sé cómo es capaz... ...yo soy madre y... ...yo no sé cómo es capaz de estar como está. La verdad que tampoco lo... ...nosotros tampoco lo enterneamos... ...porque yo también soy madre... ...y yo me pongo muchas veces... ...yo que como hermana lo estoy llevando... ...lo llevas mal... ...imagínate como madre ¿no? Lo que pasa que también un poco... ...aparte de que está muy arropada por todos nosotros... ...porque siempre estamos dándole el apoyo... ...que necesita... ...que yo pienso que... ...pero para volverse loca... ...yo pienso que ella... ...como su obsesión es... ...el intentar hacer justicia... ...por eso la tiene de pie... ...no, esa es la fuerza... ...que le transmite mi hermana... ...para que esto no se quede impune... ...es la fuerza que a ella le transmite... ...el poder seguir de pie... ...y poder seguir luchando... ...contra esto. Bueno, pues nosotros vamos a poner... ...en conocimiento a todo el mundo... ...este mensaje... ...eh... ...hay que... ...hay que aportar pruebas... ...hay que hablar... ...si hay alguien que en su día... ...como aquel camionero... ...hace 26 años... ...un 28 de septiembre... ...vio algo... ...cualquier cosa... ...si ha escuchado algo... ...que también es muy importante ¿no? ...es muy importantes esas conversaciones... ...esos comentarios... ...esas... ...cosas que en algún momento... ...hace 26 años... ...pues alguna persona hizo... ...en referencia... ...o que puedan... ...resultar sospechosas... ...por favor... ...hay que aportarlo... ...hay que ayudar... ...a la familia... ...y este caso no puede quedar impune... ...es que sería... ...y sobre todo... ...después de conocer... ...a ciencia cierta... ...que Soledad no murió... ...de manera natural... ...que fue un asesinato... ...que fue una muerte violenta... ...y que... ...todavía... ...están pendientes... ...de conocer... ...lo que ocurrió... ...cómo ocurrió... ...y sobre todo... ...quién lo hizo... ...quién es la persona culpable... ...de que esta familia lleve 26 años... ...sin descansar tranquila... ...porque al fin y al cabo es eso... ...sí... ...Maria del Mar... ...yo te doy las gracias de verdad... ...por acompañarme... ...por hablar... ...tan abiertamente... ...tan... ...tan natural... ...y sobre todo... ...por tener la interesa... ...de querer seguir... ...trabajando y luchando día a día... ...porque se haga justicia... ...simplemente porque... ...es vuestro caso... ...es vuestra hermana... ...es vuestra familia... ...pero... ...podría haber sembrado un precedente... ...en otros casos... ...para que la gente siga peleando... ...siga luchando... ...cuando suceda una de estas cosas... ...y que no... ...que no se queden... ...simplemente con lo que nos digan... ...de primera vez... ...hay que seguir... ...investigando... ...hay que seguir trabajando... ...sobre todo hasta quedarnos nosotros... ...renamente tranquilos y conscientes... ...de que hemos hecho hasta... ...lo último que se podía hacer... ...nosotros estaremos ahí... ...para cualquier cosa... ...que nos aporten... ...cualquier dato... ...si alguien quiere... ...aportar cualquier cosa... ...bueno pues tienen nuestras redes sociales... ...lo hacen de manera privada... ...o si quieren contactar... ...con María del Mar... ...pues nos escriben... ...y yo les paso... ...el teléfono... ...por si quieren hablar directamente con ella... ...por favor eso sí... ...gracias a Dios... ...en 26 años... ...hemos evolucionado... ...el ser humano ha evolucionado muchísimo... ...y atrás quedaron aquellas vendedoras... ...y vendedores de humo... ...que sacaban dinero... ...y te mandaban... ...a mil sitios... ...verdad... ...hemos evolucionado nuestra mente... ...y sabemos que... ...la vía... ...de la investigación... ...es la suya... ...es la que... ...verdaderamente puede aportar... ...cualquier dato además... ...cualquier dato de peso... ...que se pueda aportar en un juicio... ...y por ello... ...yo pido que si hay alguien... ...que quiere... ...ponerse una medallita... ...de alguna u otra manera... ...y encima siendo... ...mentira... ...por favor que no... ...que no acceda a hablar... ...ni a ponerse en contacto con nadie... ...solamente... ...eso sí... ...las personas que tengan algo que aportar... ...de verdad... ...de corazón... ...cualquier cosa que queramos inventarnos... ...por ser protagonista... ...puede hacer mucho daño a una familia... ...y tenemos que intentar... ...por lo menos mitigar el daño... ...ellas llevan sufriendo... ...durante 26 años... ...así que desde aquí... ...de verdad... ...si alguien tiene algo... ...cierto... ...con certeza... ...que crean que pueda ser relevante... ...que crean que pueden aportar... ...aunque no lo quieran hacer de manera... ...pública... ...sino de manera privada... ...yo les paso el teléfono... ...de María del Mar... ...se ponen en contacto... ...con nosotros... ...y ustedes lo hablan... ...tanquilamente... ...si podemos aportar algo... ...vamos a estar ahí María del Mar... ...muchísimas gracias... ...de verdad... ...enhorabuena porque además... ...te rodeas de muy buena gente... ...la asociación Lola Castilla... ...está contigo... ...de continuo... ...y creo que... ...también... ...la plataforma de... ...contra las... ...siempre... ...desde primera hora... ...nos han estado apoyando ahí... ...y en todo momento... ...vamos no nos han fallado nunca... ...y siempre lo dicen... ...que están ahí para nosotros... ...para lo que haga falta... ...y yo lo agradezco... ...vamos con... ...todo el corazón... ...pues nosotros les mandamos... ...un beso también... ...porque ese apoyo... ...ese calor que... ...que prestan el resto de personas... ...también es importante... ...para manteneros fuertes... ...muchísimas gracias... ...gracias a ustedes... ...sobre todo por... ...por darme la oportunidad... ...de poder decir las cosas... ...como son... ...cuando queráis... ...aquí tenéis las puertas abiertas... ...y esta es vuestra casa... ...y vuestra ventana... ...al resto del mundo... ...muchísimas gracias... ...muchísima suerte... ...y ojalá... ...y pronto... ...tengamos la primera noticia... ...que se reabra el caso... ...eso sería... ...lo primero... ...que tendríamos que recibir... ...muchísimas gracias... ...a ustedes... ...nosotros continuamos... ...con la programación... ...y ahora en nada... ...llega Amparo Muñoz... ...con nuestro magazine... ...con nuestras conexiones en directo... ...reportajes, entrevistas... ...un poquito de todo... ...para no perder el ritmo... ...de la mañana... ...gracias, volvemos mañana... ...bro en ropa... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...ho Land G